Vivimos en un mundo desequilibrado, un acelerado estilo de vida. Gente descuida su alimentación y su salud todos los días. Los índices de gente afectada cada vez son mayores y todo indica que esta situación irá creciendo. Nuestra misión es brindar una mejor nutrición. Gracias por formar parte de esta experiencia. Bienvenidos. La Iglesia de Jesucristo Los intestinos llegan al estómago, donde se obtienen las proteínas. El bolo alimenticio resultante pasa al intestino delgado que aprovecha nutrientes distribuidos a todo el cuerpo mediante la sangre. Por su parte, el intestino grueso absorbe la mayor parte del agua proveniente de los nutrimentos. Si no hay suficiente fibra y agua, el tránsito intestinal se puede hacer lento y puede ocurrir el estreñimiento. Fiber en plus supreme, salvado de avena, de maíz, fibra de soya e inulina de agave, que en conjunto ayudan a una buena digestión. Además, está endulzado con stevia. Una buena digestión debe incluir tres evacuaciones diarias. Sin embargo, el refinamiento de los alimentos procesados ha disminuido tanto el aporte de fibra, que tener una evacuación diaria es considerado normal cuando no lo es, y los problemas de estreñimiento han incrementado notablemente. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento al incrementar el volumen de las heces y a reducir la duración del tránsito intestinal. Se sugiere tomar la fibra con abundante agua blue supreme. Se recomienda tomar además para problemas de colitis y malestares intestinales. La inulina de agave que contiene fiber en plus supreme actúa como prebiótico en el organismo, lo que quiere decir que regula la flora intestinal. Ayuda también para la pérdida de peso al aumentar la sensación de saciedad y favorecer y regular los movimientos del intestino. Aloe beta supreme tiene un rico y fresco sabor, endulzado con stevia y sin calorías. Favorece el tránsito intestinal por su contenido de la fibra soluble polidextrosa. El aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias, regenerativas, cicatriza. Se recomienda para quemaduras, heridas y procesos inflamatorios como la gastritis, colitis, artritis y dermatitis. Se sugiere a cualquier hora del día. Es una bebida sin calorías. Colina. Delicioso sabor toronja y con extractos de piña y coco que evitan la proliferación de microorganismos, favoreciendo la salud intestinal. Ayuda a eliminar y controlar la cándida del cuerpo, mejorando y corrigiendo los trastornos ocasionados por este hongo. Es efectiva para controlar o eliminar la bacteria de Helicobacter pylori, causante de la gastritis. Egofrutas. Bebida gasificada y refrescante, baja en calorías y con sabor a frutas del bosque. Es ideal para acompañar los alimentos y evitar la pesadez. Contiene antioxidantes como extracto de regaliz, vitaminas del complejo B y vitamina C. El extracto de regaliz es un hepatoprotector que ayuda a mejorar y controlar los problemas del hígado. Por tal motivo, favorece la digestión y disminuye la sensación de pesadez. Contiene 13 calorías, por lo que es bajo en calorías. Para una vida saludable, la actividad física y una buena circulación de la sangre son vitales en nuestro organismo. Compuesto por corazón, arterias, venas y capilares, el sistema cardiovascular transporta sangre a todo nuestro cuerpo, llevando oxígeno y nutrientes y eliminando desechos recolectados en los tejidos. La alimentación alta en grasas puede generar depósitos grasos y cerosos en arterias, obstruyendo el paso de la sangre o causando problemas cardíacos e infartos en el cerebro. Actúa Supreme, delicioso sabor mandarina endulzado con stevia y bajo en calorías. La coenzima Q10 que viene en los alimentos necesita convertirse en coenzima QH en el cuerpo para poder ser utilizada. La coenzima Q10 se produce normalmente en el cuerpo humano cuando se es joven. Esta producción va disminuyendo con la edad, así como también va disminuyendo su habilidad para convertirse en QH. La coenzima QH fortalece el corazón, mejora la resistencia y la circulación sanguínea. Por lo tanto, ayuda a personas con problemas cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, angina de pecho, hipertensión, entre otros. También favorece a personas físicamente activas y deportistas a tener una mejor resistencia física. Contiene L-carnitina, la cual favorece la quema de grasa cuando se realiza ejercicio. Y magnesio, que favorece la producción y almacenamiento de energía. Muy bajo aporte de calorías, 6 kilocalorías por porción. Stop, rico sabor de almendra y contenido de inulina y almendra en polvo. Es fuente de fitoesteroles que ayudan al mantenimiento saludable del colesterol. Ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares y a disminuir el colesterol total en sangre, ya que limpia las arterias. ¡Oh la la! Sabor vainilla francesa y contenido de vitamina E. Además de una mezcla de fibras dietéticas y extracto de cera de caña con policosanoles. Que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol. Para personas que tuvieron problemas de colesterol elevado y quieren evitar que se vuelva a formar. Power Maker Supreme. Está endulzado con stevia y brinda aminoácidos como arginina, glicina y taurina. También aporta vitaminas C y E. Y minerales como cobre, calcio y zinc. Necesarios para un buen funcionamiento muscular y cardiovascular. La arginina es necesaria para la producción de la hormona del crecimiento. Una hormona encargada de la reparación de los tejidos y la construcción de los mismos. Ayudando en los procesos de cicatrización y regeneración de nuevos tejidos. Cirugías, problemas de placenta en embarazo. La producción de la hormona del crecimiento va disminuyendo con la edad. Es necesaria para el crecimiento, para mantenernos jóvenes y para la reproducción celular. La liberación de esta hormona se da principalmente mientras dormimos y durante el ejercicio. La arginina también favorece el aumento de la masa muscular, favorece al atleta y la recuperación de lesiones musculares. Además es precursora de óxido nítrico. Un potente vasodilatador que favorece a personas con problemas de circulación, várices, problemas del corazón, mejorando la oxigenación. Favorece al deportista. Bajo contenido en calorías. 38 kilocalorías. La hidratación es esencial para el ser humano. La ingesta de agua y electrolitos es indispensable para que se realicen procesos fisiológicos, como la regulación de la tensión arterial, la temperatura corporal y la contracción muscular, entre otros. Blue Supreme. El agua es un elemento vital para el organismo. Todas las células y órganos dependen de ella para su correcto desempeño. Se recomienda tomar por lo menos litro y medio de agua Blue Supreme al día, la cual es ideal para mezclar los productos OmniLife. El agua Blue Supreme es más alcalina que otras aguas comerciales, lo cual brinda ciertos beneficios como ayudar a mantener el equilibrio del organismo, facilitar la depuración y eliminación de toxinas, favorecer la absorción de nutrimentos, favorecer la digestión de los alimentos y evitar la acidez gástrica. EgoLive. Con un rico sabor a piña. Contiene electrolitos de sodio y potasio que ayudan al organismo a reponer las sales y minerales perdidos, además de carbohidratos y vitaminas del complejo B que favorecen la producción de energía. EgoLive nace de la necesidad de crear una bebida especial para atletas de alto rendimiento. Se trabajó en conjunto con la CONADE y se obtuvo una bebida ideal para la rehidratación gracias a sus electrolitos. Lo pueden consumir también atletas recreativos, personas que viven en climas cálidos propensas a sudar mucho, así como personas que sufren padecimientos que provocan deshidratación como diarreas, vómitos y fiebre. Tequilife, bebida sin alcohol con el delicioso sabor de la gabe y la toronja. Una opción ideal para personas que busquen un estilo de vida saludable sin consumir alcohol. Es un producto que las personas con problemas de alcoholismo consumen mucho, pues calma su ansiedad por el delicioso sabor del agabe y no produce los efectos nocivos del alcohol al no contenerlo. Además, existen testimonios de personas que han utilizado Tequilife para el control de las verrugas y han tenido excelentes resultados. Omnilive FX, deliciosa bebida carbonatada sabor naranja o manzana, endulzada con stevia, libre de calorías, adicionada con vitaminas C y E, las cuales actúan como antioxidantes que participan en la protección de todas las células del organismo. Chivacola, delicioso refresco de cola que no contiene azúcar. Todo lo que vemos, olemos, oímos y percibimos mediante nuestros cinco sentidos es captado gracias a una red de tejidos conocidos como nervios, que envían señales a millones de células especiales llamadas neuronas, las cuales trabajan conectadas, llevando toda la información del entorno hacia nuestro cerebro. Cuando sentimos cansancio o estrés, nuestro sistema nervioso demanda nutrientes indispensables para el cerebro. Optimus, sus ingredientes como glicina, taurina, colina, zinc, vitaminas C y E, junto con vitaminas del complejo B, ayudan a la estimulación del sistema nervioso y producción de energía, además de mejorar la concentración, memoria y aprendizaje. La colina que contiene el Optimus es precursora de la acetilcolina, un neurotransmisor necesario para el buen funcionamiento de los impulsos nerviosos del cerebro. Sin colina, se pueden producir desajustes en el cerebro, como problemas emocionales y falta de memoria. Optimus se recomienda en problemas del sistema nervioso, dolor de cabeza, falta de concentración, migraña, déficit de atención, cansancio mental, depresión, epilepsia, entre otros. Mimis. Tiene un rico sabor manzana canela. Sus ingredientes favorecen la relajación y el ánimo, además de regular el sueño de manera natural durante la noche. Ayuda a la depresión, insomnio, mejora el estado de ánimo, ayuda a la relajación y a controlar la hiperactividad. Y para conciliar el sueño, tomar dos sobres juntos en la noche. Existen testimonios de casos de esquizofrenia con excelentes resultados tomando Mimis junto con Estar Bien. Estar Bien es un suplemento alimenticio que brinda una sensación de bienestar por su contenido de vitaminas C y E, ácido fólico, zinc y vitaminas del complejo B. Recomendable para mujeres embarazadas que se sientan cansadas, para personas que son sensibles a la cafeína y requieran energía. Estar Bien se puede utilizar para personas con problemas de ácido úrico elevado y reumatismo. Omniviu Supreme es una fuente de luteína, C-axantina y vitaminas A, C y E. Brinda antioxidantes como extractos de grosella, arándano, jamaica y uva. También contiene DHA, ácido graso de la familia omega-3, esencial para el desarrollo neurológico y el buen funcionamiento visual. Es falsificado con stevia y bajo en calorías. Recomendado para personas que tienen problemas con su vista, como vista cansada, cataratas, vista borrosa. Es nutrición total para la mácula del ojo. Cada actividad física que llevamos a cabo es posible gracias al sistema óseo de nuestro cuerpo, encargado de proteger nuestros órganos internos, sostenernos y movernos. Nuestros huesos están unidos por ligamentos, tendones, músculos y cartílagos, que pueden llegar a sufrir lesiones tales como torceduras, esguinces o roturas. Núgurt, suplemento alimenticio en forma de malteada sabor durazno y piña colada. Contiene calcio y vitamina D, necesarios para el fortalecimiento de los huesos. La falta de calcio y vitamina D, ocasiona que los huesos se debiliten haciéndose más porosos, ocasionando enfermedades como osteopenia, osteoporosis y raquitismo. Núgurt, dentro de sus ingredientes principales están la glucosamina, condroitina, arginina y polvo de aceituna, que en conjunto favorecen el mantenimiento de las articulaciones, ligamentos, tendones y cartílagos saludables. Especial para todas las personas que quieran mantener un adecuado estado de salud en sus articulaciones, tendones y cartílagos, para evitar lesionarse o para personas que ya tengan lesiones musculoesqueléticas, incluyendo atletas. Todos los jugadores de los equipos profesionales de Chivas lo utilizan. Y les ayuda para fortalecer articulaciones, evitar o tratar lesiones y recuperarse más rápido. Recomendado para personas con artritis o reomas. Tómese mínimo tres veces al día para tratamiento de lesiones. Power Maker Supreme Contiene nutrientes necesarios para un buen funcionamiento muscular y cardiovascular, tales como arginina, glicina, taurina, vitaminas C y E. También minerales como el cobre y zinc, además de un mayor contenido de calcio. Es bajo en calorías y está endulzado con stevia. La arginina también favorece el aumento de la masa muscular, favorece al atleta y la recuperación de lesiones musculares. OmniLife Pump Supreme Delicioso sabor cookies and cream endulzado con stevia. Contiene carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales y un alto contenido de proteínas de soya que contribuyen al fortalecimiento de la masa muscular y la recuperación de los tejidos musculares. Excelente opción para aumentar el consumo de proteínas junto a una rutina de ejercicio establecida y regular. Después del esfuerzo físico, las fibras musculares se desgastan. Un buen aporte de proteína ayuda a su recuperación y al aumento de la masa muscular. Además, ayuda al fortalecimiento de los huesos por su alto contenido de calcio. Es ideal para deportistas o personas que realizan actividad física. Se sugiere tomarse 30 minutos después del ejercicio. El sistema renal realiza funciones vitales como reabsorber el agua, minerales y nutrimentos que ingerimos. También filtra la sangre de sustancias tóxicas que son evacuadas mediante la orina y mantiene el nivel adecuado de líquido en el cuerpo. Un excesivo consumo de sal puede generar retención de líquidos en el organismo. Así como beber agua en cantidades insuficientes afecta el funcionamiento de los riñones. Egoplanct, suplemento alimenticio que contiene extractos herbales y vitaminas que pueden ayudar a mejorar la función renal y disminuir la retención de líquidos por su efecto diurético natural. Los riñones son dos órganos encargados de filtrar la sangre y de eliminar los productos de desecho y el exceso de agua que se transforma en orina. Egoplanct favorece la función de los riñones, ayudando a disminuir los líquidos retenidos. Es ideal para mujeres embarazadas que se hinchan por la retención de líquidos o personas con problemas renales como inflamación del riñón o diálisis. Algunas veces, en personas con problema renal avanzado, se sugiere tomar en pequeños tragos durante el día. La apariencia de la piel, cabello y uñas es uno de los mejores indicadores del estado general de la salud. Nutrir al organismo se refleja en el exterior del cuerpo. Root Food Contiene vitaminas del complejo B y D, además de minerales como zinc y selenio, que favorecen el mantenimiento de uñas, piel y cabello. Contiene nutrimentos como la biotina, que son necesarios para mantener un cabello y piel sanos. Ayuda a promover la producción de colágeno y mejorar la textura de la piel. El peso corporal de una persona es el resultado de muchos factores como la estatura, el género, la estructura ósea, los genes, el metabolismo, los hábitos de alimentación, entre otros. El llegar a tener sobrepeso u obesidad no es algo que ocurre de un día para otro. Se desarrolla con el tiempo cuando las calorías que consumimos a través de los alimentos no están equilibradas con las calorías que quemamos durante las actividades diarias. Omnilife Shake Supreme Deliciosa malteada endulzada con stevia y de sabores cookies and cream, vainilla maple y fresa silvestre. Contiene proteína de soya, carbohidratos, fibra, vitamina y minerales, diseñada para sustituir el desayuno o la cena, ayudando a la pérdida de peso. Debido a su alto contenido de proteína y fibra, proporciona la saciedad por más tiempo, evitando llegar con mucha hambre al siguiente tiempo de comida. Omnilife Shake puede ser preparado con otros ingredientes para variar su sabor, conservando el maravilloso objetivo de lograr un peso saludable. Thermogel Coffee Supreme Disfruta su agradable aroma y sabor a café tradicional y de olla. Contiene como ingrediente principal cromo, el cual favorece el metabolismo de carbohidratos y grasas, y mantiene estables los niveles de azúcar en la sangre por la utilización apropiada de la insulina. Está endulzado con stevia y es bajo en calorías. Thermogel Coffee Suplemento nutricional que contiene como ingrediente principal cromo, el cual favorece el metabolismo de carbohidratos y grasas, contribuyendo a la pérdida de peso. Con dos deliciosos sabores, café tradicional y café de olla. Cafecino Supreme Contiene mezclas de café, inulina y extracto de café verde, el cual favorece la utilización de la grasa almacenada como fuente de energía, y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Al consumir el extracto de café verde, el organismo utiliza las grasas para producir energía, en lugar de utilizar los azúcares. Por lo tanto, se acumulan menos grasas y se utilizan más las grasas almacenadas como reserva. La inulina que contiene cafecino Supreme es una fibra que actúa como prebiótico en el organismo, lo que quiere decir que regula la flora intestinal. Se recomienda consumirlo antes de hacer ejercicio y antes de las comidas. Se sugieren cuatro tomas al día. Dolce Vita Supreme Endulzado con stevia y bajo en calorías, contiene café verde y fibras dietéticas compuestas por salvado de avena, arroz y fibra de manzana, que en conjunto favorecen aspectos metabólicos implicados en el control de niveles de glucemia. Para personas diabéticas, con resistencia a la insulina o con alteraciones de glucosa y también para lograr la pérdida de peso. Importante, no por sentirse bien deben de dejar de tomarlo, porque es ahí cuando pueden comenzar los desbalances del azúcar. Mínimo cuatro veces al día, antes de alimentos y antes de ejercicio. Termogén Limón Con su rico sabor a limón, favorece el metabolismo de carbohidratos y grasas por su contenido de cromo. Termogén Limón Supreme El delicioso sabor del té, endulzado con stevia y bajo en calorías, es fuente de cromo que favorece el metabolismo de carbohidratos y grasas. Termogén Durazno y Termogén Naranja Limón Dos deliciosos sabores para quienes buscan complementar una dieta baja en calorías. Contiene como ingrediente principal el cromo, el cual favorece el metabolismo de carbohidratos y grasas. Termogén Maracuyá Supreme Sabor endulzado con stevia y bajo en calorías. Ofrece concentrado de café verde, L-carnetina, L-tirosina y extractos de plantas y algas, que favorece aspectos metabólicos implicados en procesos de control de peso corporal. Ideal para personas con metabolismo lento, hipotiroidismo o personas a las que les cuesta trabajo bajar de peso. Contiene carnitina que ayuda a quemar las grasas cuando se realiza ejercicio. Se recomienda antes de alimentos o antes de hacer ejercicio y mínimo dos veces al día. Egomandarin Deliciosa bebida que favorece el metabolismo de los carbohidratos por su contenido en cromo. También disminuye la ansiedad por los alimentos dulces gracias a su aporte de guaraná. El cromo es un mineral que juega un importante rol en el metabolismo de grasas e hidratos de carbono. Mantiene estables los niveles de azúcar en sangre por la utilización apropiada de la insulina. Listo para beberse a cualquier hora del día y recomendado para personas que quieren bajar de peso. Bajo en calorías 36 kilocalorías Egotermogen cola Bebida refrescante, baja en calorías y libre de azúcar refinada. Ideal para acompañar los alimentos. Dentro de sus ingredientes principales contiene cromo y extracto de tamarindo. Favorece el metabolismo de los carbohidratos y ayuda al control de peso corporal. Listo para beberse a cualquier hora del día. Recomendado para personas que quieren bajar de peso. Se sugiere tomarlo 4 veces durante el día. Bajo en calorías 14 kilocalorías Magic Silhouette Deliciosa galleta con cereal y fibra dietética Cubierta de chocolate con fibra, vitamina E, vitamina A, vitamina C y vitamina B1. Es ideal para un antojo dulce entre comidas. Para personas que quieran bajar de peso sin querer dejar de comer un antojo dulce. Cookie Supreme Crujientes galletas endulzadas con stevia Contiene fibra de polidextrosa e inulina que brinda sensación de saciedad. Lo que las hace una excelente alternativa para consumirse como un antojo dulce entre comidas o como una colación. Para personas que quieran bajar de peso y que tienen ansiedad por estar comiendo. Ayuda a controlar el hambre por su alto contenido en fibra. Recomendación Tomarlas con mucha agua blue Fiber en blue supreme Salvado de avena, de maíz, fibra de soya e inulina de agave. Que en conjunto ayudan a una buena digestión. Además, está endulzado con stevia. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento al incrementar el volumen de las heces y a reducir la duración del tránsito intestinal. Se sugiere tomar la fibra con abundante agua blue supreme. Se recomienda tomar además para problemas de colitis y malestares intestinales. La inulina de agave que contiene Fiber en blue supreme actúa como prebiótico en el organismo. Lo que quiere decir que regula la flora intestinal. Ayuda también para la pérdida de peso al aumentar la sensación de saciedad y favorecer y regular los movimientos del intestino. En todo entorno, estamos expuestos a organismos infecciosos e invasores responsables de diversas enfermedades en el cuerpo. Ante estas circunstancias, el cuerpo reacciona, protegiendo a nuestro organismo mediante un mecanismo de defensa. Llamado sistema inmunológico. Cuando este sistema se debilita, una dosis de nutrientes son indispensables para su fortalecimiento. OmniPlus Supreme, endulzado con stevia y sin calorías. Aporta beneficios a todos los sistemas del organismo para su óptimo funcionamiento. Debido a su alto contenido de vitaminas A, D y E y vitaminas del complejo B y C, además de minerales de fácil absorción como zinc, selenio y cobre, también contiene extractos herbales y concentrados de origen natural como la espirulina, clorela y manzanilla. Fortalece el sistema inmunológico beneficiando a todos los órganos del cuerpo, mejorando la salud general. Disminuye la incidencia de enfermedades de las vías respiratorias altas, gripas, tos, alergias, bronquitis, rinitis, entre otros. Cero calorías. Contiene todas las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, micelizadas, minerales, además de 11 extractos herbales. Este producto cuenta con un aval científico en el que se demostró que consumir OmniPlus Supreme disminuye 38% el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias, además de contar con numerosos testimonios en casos de enfermedades respiratorias como asma, obteniendo también resultados excelentes. Uso Supreme. Contiene selenio y salvado de arroz modificado que contribuye a fortalecer el buen funcionamiento del sistema inmunológico y favorece la producción de células que combaten a otras células malignas, mismas que se pueden desarrollar en nuestro organismo. Su rico sabor vainilla francesa está endulzado con stevia y es bajo en calorías. El salvado de arroz modificado fue desarrollado por el doctor japonés Hiroaki Maeda y sus beneficios han sido motivo de numerosos estudios clínicos y científicos en Japón, Estados Unidos y Europa. Entre los beneficios más sobresalientes está el fortalecimiento de las células NK, Natural Killers, que son el sistema de defensa de nuestro cuerpo, encargadas de combatir enfermedades autoinmunes como lupus, cáncer, sida, gripas constantes, asma, entre otros. Además, el salvado de arroz modificado reduce los efectos adversos de la quimioterapia, mejorando la calidad de vida. Womper Meal es un suplemento alimenticio con vitaminas A, C y E y otros antioxidantes como el glutatión, que protege a las células del daño causado por la contaminación del aire, el estrés y los procesos degenerativos de la edad. Este producto es ideal para fortalecer el sistema inmunológico. Los radicales libres son moléculas que se producen en el cuerpo por la contaminación, el alcohol, el humo de cigarro, el estrés, la actividad física vigorosa y procesos degenerativos de la edad. Los radicales libres pueden dañar las células y representar un papel importante en las enfermedades cardíacas, el cáncer y otras enfermedades. Womper Meal contiene glutatión, un poderoso antioxidante que protege a las células de todo el cuerpo de los efectos dañinos de los radicales libres. Dual C Mix contiene como ingrediente principal vitamina C, antioxidante necesario para el buen funcionamiento de las defensas de nuestro organismo y del sistema respiratorio. La vitamina C es necesaria para la producción de colágeno y ayuda a la cicatrización. Aumenta la absorción de hierro. Por lo tanto, favorece a personas con anemia que necesitan tomar hierro. Actúa como antioxidante protegiendo a las células y fortalece el sistema inmunológico y respiratorio. Linus Pauling fue un investigador médico y científico muy reconocido. Fue una de las pocas personas que han recibido el premio Nobel en más de una ocasión. Publicó el libro La vitamina C y el resfriado común y se dio cuenta de que la vitamina C no solo ayudaba a prevenir los resfriados, sino que la falta de esta vitamina en el cuerpo ocasionaba ciertas complicaciones en el organismo como alergias, artritis reumatoide, arterosclerosis, bronquitis, cáncer, encías sangrantes, escalofríos, faringitis, hemorragias, infecciones agudas y crónicas, infertilidad, intoxicaciones, neumonía, otitis media, resfriados, rinitis, enfermedades relacionadas con la edad avanzada y el deterioro del sistema inmunitario, entre otras. Supermix, rica malteada con proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Ideal para complementar la alimentación saludable de toda la familia. Con muy pocas calorías, aporta a tu cuerpo una serie de nutrimentos necesarios. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la producción de hemoglobina y favorece la salud cardiovascular y el funcionamiento nervioso por su contenido de DHA. Los niños que están tomando V-Kids lo pueden tomar a partir de los dos años en adelante. Se puede tomar junto con los alimentos o entre comidas. Para poder realizar las actividades del día a día, se necesita energía. Los nutrimentos que se obtienen a través de la alimentación proporcionan al cuerpo la energía que éste requiere. Magno Supreme contiene como ingredientes principales cafeína, taurina, glicina y vitaminas del complejo B, que en conjunto favorecen la producción de energía para realizar las actividades diarias. Bajo en calorías y endulzado con stevia. Ideal para personas que necesitan mayor energía. Disminuye la sensación de fatiga, el sueño, favorece el estado de alerta. Es bajo en calorías ya que contiene 25 kilocalorías por porción. El efecto de energía de Magno Supreme dura alrededor de 5 a 6 horas. Ego 10. Bebida con delicioso sabor, frutas de la pasión. Contiene entre sus principales ingredientes vitaminas del complejo B, ribosa, cafeína y taurina, que son importantes para la obtención de energía. Ideal para personas que necesitan mayor energía. Disminuye la sensación de fatiga, el sueño, favorece el estado de alerta. Su efecto de energía dura 2 horas aproximadamente. OmniLife Pump Supreme. Delicioso sabor cookies and cream endulzado con stevia. Contiene carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales y un alto contenido de proteínas de soya que contribuyen al fortalecimiento de la masa muscular y la recuperación de los tejidos musculares. Excelente opción para aumentar el consumo de proteínas junto a una rutina de ejercicio establecida y regular. Después del esfuerzo físico, las fibras musculares se desgastan. Un buen aporte de proteína ayuda a su recuperación y al aumento de la masa muscular. Además, ayuda al fortalecimiento de los huesos por su alto contenido de calcio. Es ideal para deportistas o personas que realizan actividad física. Se sugiere tomarse 30 minutos después del ejercicio. Otros minerales como ácido fólico, hierro y calcio son esenciales para favorecer el estado nutricional de mujeres en estado de embarazo y el desarrollo adecuado del bebé. Asimismo, el consumo de nutrientes como betaglucanos y ácidos grasos como el DHA son esenciales para la actividad y desarrollo saludable. B-Kids, nutritiva malteada diseñada para niños que complementa el aporte diario de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales necesarios para la actividad y desarrollo saludable de esta etapa. Dentro de sus ingredientes principales se encuentran los betaglucanos, que fortalecen el sistema inmunológico y el DHA, un ácido graso indispensable para un crecimiento adecuado y un buen desarrollo neurológico. Para ofrecer una alternativa nutricional completa al recién nacido cuando no toma leche materna o no queda satisfecho con la leche materna. Cubre nutrimentos importantes en la etapa preescolar y escolar. B-Kids está hecho a base de proteína de soya. Existen cada día más estudios científicos que muestran una mayor incidencia de enfermedades como el cáncer, alergias, producción excesiva de moco debido al consumo de leche de vaca. NovaKid, diseñado para mujeres en periodo de embarazo o lactancia, posee un alto contenido de vitaminas y minerales esenciales durante esta etapa, como son el ácido fólico, el DHA, el hierro y el calcio, entre otros, favoreciendo el estado nutricional de la madre y el desarrollo adecuado del bebé. Con una sola toma se cubren gran parte de nutrimentos específicos para esta etapa. Esto le brinda la seguridad a la mujer embarazada de estar aportando a su cuerpo lo necesario para tener un embarazo saludable y para nutrir correctamente a su bebé. La mujer que está lactando también requiere de nutrimentos específicos como los que aporta NovaKid, pues a través de la leche materna es como su bebé comenzará a nutrirse y a desarrollarse. El estrés de una vida agitada y los contaminantes industriales como el smog son algunos de los factores causantes de radicales libres, imperceptibles y dañinas moléculas que al entrar a nuestro organismo afectan diversas funciones de nuestro cuerpo, tales como el metabolismo y la reproducción, el crecimiento y rápido envejecimiento de células y tejidos, además de ocasionar un descontrol hormonal y en nuestro estado de ánimo. Omniwoman Supreme contiene vitaminas, minerales y extractos de granada, soya y flor de lúpulo. Es bajo en grasas y calorías y endulzado con stevia. Omniwoman es un producto que pueden tomar las mujeres a cualquier edad. Contiene fitoestrógenos que evitan desequilibrios hormonales causantes de quistes, problemas de ovulación, acné. Ayuda a disminuir y controlar los síntomas del climaterio y la menopausia. Además, contiene calcio, importante para prevenir la osteoporosis. Omniman 40 Mass Supreme, endulzado con stevia y bajo en calorías. Sus antioxidantes como arándano rojo, licopeno, vitaminas C y E, en conjunto con minerales selenio y zinc, pueden proteger contra el desarrollo de enfermedades del hombre y favorecer sus funciones fisiológicas, sobre todo a partir de los 40 años. Ayuda a las vías urinarias, proviene el cáncer de próstata y favorece el mantenimiento de niveles normales de testosterona. Es bajo en calorías, 24 calorías por porción. Egomint. Contiene riboflavina, semilla de uva y extracto de soya que favorece la disminución de síntomas ocasionados por el climaterio. Contiene fitoestrógenos, hormonas naturales, que ayudan a brindar el equilibrio al sistema hormonal. También los hombres pueden presentar desequilibrios hormonales. Algunos síntomas que pueden tener son acné, pérdida de cabello, entre otros. Tem, gran aliado en todas las etapas de la vida de la mujer. Contiene vitaminas antioxidantes C y E, además de niacina y cromo, que contribuyen al buen funcionamiento del metabolismo. Se recomienda para adolescentes que comiencen su menstruación y para mujeres de cualquier edad que puedan tener irregularidades menstruales. Ayuda a regularizar los ciclos y evita el síndrome premenstrual o cólicos. Homo, con un delicioso sabor manzana verde. Contiene boro y vitaminas C y E como antioxidantes. Es ideal para acompañar en todas las etapas de la vida del hombre. Ayuda al cuidado de la próstata. Misión cumplida. Misión cumplida. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!